Es una relación y inmediatamente después de que el divorcio vuelva a casarse. ¿Creen ustedes que quizás ella es una posible próxima esposa de Marc Anthony? En defensa de Marc Anthony, te lo voy a hablar como alguien que sabe de este tema de los matrimonios. No, no lo sabemos. Señores, el señor Marc Anthony y yo somos gente seria. ¿Por qué te juntas ahí? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos una relación y nos casamos como se debe. A nosotros nos enseñamos en nuestra casa a no presentarnos como hernos, a casarse de una vez. Dani, ¿cuánto te vas a casar ahorita con Ani? Lleva cinco ya. ¿Aquí ya saben que nosotros nos casamos por un ritual? ¿Cuál? ¿El de malas? ¿El de malas? El chamán lolo. ¡Lean el libro! ¡Lean mi libro! El secreto de la mata de marco. Y ya se está poniendo tan nervioso que es capaz de salirse, así que mejor te voy a guardar el tema corriendo. Déjame dejarle el cuadrado. A la mujer le ha pasado que para complacer a su familia lo que queda es la presión. La presión de casarse, como dice Daniel, dice que están felices, que uno tiene novio, pero eso es mentira. Lo que puede es, quizás, esa mentira que dicen, traerle complicaciones como le pasó a Carla Sousa en la película Everybody Loves Somebody. Francisco Cáceres habló con tus protagonistas y vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Everybody Loves Somebody.